Fundado por pescadores Mi pueblito es hoy por siempre San Pedro caros señores Afamado por alegres Mi pueblo es de agricultores Y de amores y de suertes La ciénega reverdece Casi toditito el año La Santa Cruz del Cerrito Siempre la está vigilando Y muchos de los muchachos Se la pasan casangueando Y mi cuajo de gusto va relinchando Música San Pedro es un pedacito De la tierra michoacana San Pedro es la gloria misma En la tierra mexicana Compruébenlo cuando quiera Cuando mire a sus muchachas Música Cuando salen del rosario Las muchachas van al alto Y por entre los pinitos Despacito van paseando Música 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 Música